Una noche más Zeltando de aquí para allá En una tribu que Realiza un antiguo ritual Te atrapa Aquella frecuencia Al ritmo Al ritmo Del corazón La noche de luna Te augura aventuras Es la ocasión La noche de luna Proteger a tu ternura Es la ocasión Una noche más Zeltando de aquí para allá En una tribu que Realiza un antiguo ritual En una tribu que